Oaxaca de todos, un gobierno para todos El gobernador Gavino Cue puso en marcha el programa de prevención del virus del papiloma humano que se enmarca dentro de la estrategia bienestar y con el cual se busca prevenir una de las primeras causas de muerte de las mujeres, el cáncer cérvico uterino. En acto en San Juan Bautista Cuicatlán, previo a la décima audiencia pública y que se desarrolló en la explanada del Hospital General Alberto Vargas Merino, el mandatario estatal precisó que se tiene como meta vacunar a 27 mil niñas y adolescentes. Es un programa integral porque va a atender a 27 mil niñas de entre 9 y 12 años, sobre todo en los municipios donde tenemos detectado la tasa más alta de riesgo por cáncer cérvico uterino, que va a continuar en todos los centros de salud. Indicó que dentro de esta campaña también se practicará la prueba del virus del papiloma humano a más de 66 mil mujeres de 35 a 64 años y se realizarán estudios de papá Nicolau alrededor de 6 mil 500 oaxaqueñas de 25 a 34 años. Precisó que con esto se podrá prevenir y preservar la salud de casi 100 mil oaxaqueñas y se cumple el compromiso que asumió desde su campaña. En el marco de este acto, el titular del Poder Ejecutivo Estatal también hizo entrega de una ambulancia, así como equipo para el Hospital General de esta población por un monto de 3 millones 102 mil pesos.